Yo soy Yelitza Horta, Alba Hernández, somos la unidad para la atención de denuncias de la UNAM, somos parte de la oficina de la abogada general, aplicamos el protocolo para la atención de casos de violencia de género dentro de la UNAM y tenemos el servicio de psicología, los servicios jurídicos y también llevamos a cabo los procedimientos de justicia restaurativa. Las personas cuando vienen a denunciar vienen con cierto daño, entonces en este caso se les brinda contención que es ese primer contacto que tienen después de haber sufrido un evento estresante. Una vez que se le hacen algunas pruebas al consultante, se les canaliza al área de psiquiatría, se les evalúa y se les ofrece una terapia si es que ellos aceptan tomarla. Se les da asesoría jurídica sobre una situación de violencia de género, se les apoya con la instrumentación del acta para iniciar el procedimiento, se les da seguimiento a sus denuncias hasta su conclusión. Y en la parte de los procedimientos de justicia restaurativa se llevan con mediadores especializados solamente en casos que cumplen con ciertas características y cuando la persona víctima u ofendida así lo solicite. Cualquier persona de la comunidad que se haya visto violentado, incluso si tiene esa duda, puede acercarse y también se les brinda esa asesoría. Tanto la persona víctima como la persona agresora tiene que ser parte de la comunidad universitaria, ya sea académico, trabajador, alumno y no necesariamente debe ser un hecho que pase en las instalaciones de la universidad. Puede ser fuera, pero siempre y cuando alguna de las dos partes sea miembro de la comunidad universitaria. Chicos, recuerden que la UNAM existe, que está para apoyarlos, que no están solos y que si tienen dudas acerca de si fueron o no violentados, si su caso es un tema de género, acérquense a nosotros. Recordemos que la UNAM reprueba todo tipo de violencia, incluida la violencia de género. Entran a la página de internet que es Igualdad de Género UNAM, pueden ahí consultar el protocolo o directamente a nuestras instalaciones para que se les asesore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!